Que para chavales tenemos aquí un nuevo vídeo de K-Drop Tenemos 700 euros el día de hoy Vamos a abrir las cajitas de hacer el evento Vamos a hacer cañita, porque por lo que he visto Son bastante buenas, dan bastante profit Así que vamos a hacer unas batallitas A ver que tal el día de hoy, vamos a empezar Con aquí, con el bicho Es que me jode que Messi sea la más barata No lo entiendo la verdad, bueno el bicho no lo estáis viendo Pero es este se supone Tema de copyright imagino, no pueden poner aquí Pues el 7 y la cara de Cristiano No lo sé, también tenemos la caja del tiburón Llevamos 25 billetas de 100, no sé Que recompensa me podía agradar, pero son Cajas que ahora mismo un K-Drop Yo os las recomiendo, estas también están muy bien Las que ponen nueva Me ha ido bien, así que bueno, veremos Que pasa el día de hoy, no, no tenemos tanto dinero para probar Pero siempre se puede hacer magia Chicos, siempre, la descripción, código Neiland, depositen, aquí arriba derecha Y si no, entras en mi link Donde además tienes dos sorteos Amigo, por el módico precio De dos eurillos Puedes entrar en las dos, 484 Federicos, es que ya si empezamos el vídeo así Me cago en mi vida Me pongo en medio, yo que sé Vamos mi niño, Federico Modo clásico Federico García Lorca Vámonos Estoy grabando No me cago en medio de tres minutos llevo Que paliza amigo El burro El Asno de Shrek Está ahí flipando, ¿no? Dale cosas a este tío Dale cosas que me lo llevo Dale un cuchillo, vamos Una Golden Coil, una Golden Coil Guau Que carambit Blue Steel Ah, sí Así se empieza un vídeo, coño Cuatro Federicos Me meto ahí uno para uno Los unos para unos molan mucho, eh Si está agradable, creí Porque como nos da a los dos una mierda Es desesperante Pero si uno de los dos Tiene un poquito de suerte con los Profit Te vas a llevar una de pasta Encima le ganas 311 No me ha dado tiempo Se ha metido chinillo Estoy viendo mucho movimiento, eh En alguna de estas nos metemos 39 rondas La gente se pasa, ¿no? Bueno, ya que paga Al menos que disfruten Que haya tensión Que lo vivan No como nosotros Que queremos rápido Para el vídeo Pero yo si fuera Un usuario promedio de Keydrop Haría 100 rondas Y hala Lo veo ahí con palomitas Y si gano dinero Pues al menos 10 minutos, ¿no? Ahí de espera Estamos campeando, ¿eh, chicos? Calma porque va a aparecer alguno 311 ¿Habrá ganado? ¿Habrá perdido? No lo sé Pero entramos con el Cristinín ¡Y se va! Y me deja aquí el marrón Y no puedo ni meter bots ni nada Abandono la batalla ¿Qué? ¿Eres tonto o qué? 311, otra vez Chinillo Que bueno La que me acaban de hacer Voy a crear yo mi propia batalla Porque la gente Da un poquito de asco, ¿no? Coño Caja Ney Me acabo de dar cuenta ahora Está mi puta caja aquí Misu Cris Bueno, yo no leí Yo no leí las cajas ¿Qué cojones? Vamos a meter una Una caja mía Ney Let's go Y tiburones Y un cheap knife ¡Qué caras son, coño! Venga, va 175 3 jugadores Modo underdog Oye Está mal de precio, chicos Está mal Luego subirimos un poquito Que tenemos profit, eh 1400 en total Vamos allá Venga Caja Ney ¿Qué me voy a dar? ¿Qué me voy a dar? ¿Qué me voy a dar? ¿Smo underdog? Bueno, me has dado ya una p250 Bueno, no está mal, ¿no? Tiburones No me des nada Mac Está bien, ¿no? Bueno, igual es cara esta 6 euros 2, 4 Eh... Venga, va Un poco de espabilina, ¿no? Famas Ay, las tiburones Que me las han nerfeado, chavales He estado muy rotas antes ¡Ah! ¡Qué nerfeo los han caído! ¡Qué locura! Estamos ganando Chief Knives Puede cambiar aquí todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ay! Esta, qué tímida, ¿no? Anton, Belly y Federico No veas Federico antes lo que nos ha dado Tiburones no voy a meter más Porque están nerfeadas No sé qué meter, la verdad Y vamos a meter otra nueva Fox 475 me parece Una auténtica barbaridad No tengo ni fondos Tengo que quitar un Federico 365 Es que tampoco he llegado Tengo que hacerlo así Dos cajas Con cuatro jugadores ¡Hostia! Esta puede ser muy buena, ¿eh? Muy buena Confío mucho en Fox A ver esos guantes A mí nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué mierda! 42, 17 ¡Ah! Bueno, es creeper Es un jugador menos No sabía cuánto podía costar esta 871 ¿De qué? ¡Holo! ¡Mil 600! 800 es una barbaridad Confío en la Fox Coño ¡Mamá! 900 euros Field test ¿Pero esta M4 ¿De dónde sale, loco? Dos daguitas Cerbero 1600 ¡Hostia! De las batallas más tochas Que he hecho en mi vida, ¿eh? De 335 a 1600 Hoy tengo la cuenta Chetada, chicos ¡Qué barbaridad de vídeo! Y este 500 Es que hay que meterse a una de estas, ¿eh? Para ya acabar Para acabar el vídeo, coño A ver si puedo sacar algo hoy Y me lo envié rápido Porque el último vídeo no pudimos Estas dagas molan, ¿no? Del Barça Recoger Que me las envíen ya Y así veis cómo se hace, coño Hay que poner el tradelink Aquí en configuración Es que hace mil años que no lo pongo Lo he puso hace años Aquí Haz clic aquí para encontrar tu URL Por si no sabes cómo hacerlo Te envía directamente Pum, pum Lo ponéis Y ya podéis tradear, amigos ¿Me ha llegado o no me ha llegado? Nos acabamos de meter a esta de 100 Contra el Joker Y un bot Casanova Bueno, vamos con un amigo, ¿no? Venga Una caja de cien Una batalla de cienuritos Siempre está bien verla, ¿no? Razor, Omega Quincemina Son cajas bastante randoms Parece un bot este tío El Joker este, ¿eh? ¿Quién pone tantas cajas así raras, coño? Hostia, 28 20 Bueno, ya sabéis que es un 2 para 2 Lo que nos toque Si ganamos al rival Se divide entre los dos Aquamarina 47 Filtested Cómo ha subido de precios, ¿no? Ese arma ¿Cómo está el mercado, chicos? No tengo ni idea, la verdad No juego al C Si no sé de qué va el mercado ¿Qué coño hago yo aquí? No entiendo ¿No? Ganar dinero, ¿no? Venga, hiperbestia Dale, es buena de 13 Tuz Si es que las batallas de 100 euritos Nunca salen bien Uno contra uno Cuidado Esta no la hemos metido aún, ¿no? Alex Por España Alex, ¿y qué más meto? La Fox nos fue muy bien Muy cara ¿Otra Fox? Uno contra uno 500 Puede estar bien esto para finalizar el vídeo Modo clásico Uno contra uno Metemos a Skripe Porque a Skripe Siempre le ganábamos ¿Me llegó la oferta antes que nada? Aquí está por fin Me han engañado ¿Qué es esta fase? Bueno, me gusta Venga, pa'lante, coño Venga Me la pelas Se ven bonitas, coño Pero cuidado con eso Con los dobles y tal Que K-drop te pone ahí Una fase que no es a veces Skripe Pa'lante Alex Toca perder esta La verdad Voy con mala vibra Amamos cuánto dinero Bueno Al menos hemos ganado ¿No? Joder Tenemos en total 2300 Más los Más el cuchillo que he sacado Un profe de la hostia, chavales Ha sido impresionante el vídeo Nos vemos en el siguiente Deja un like Suscríbete Y de posita, coño Que mi gato tiene que comer Que no te ha pasado muy bien Adiós